¿Puedes platicar por favor qué es lo que te sucedió? ¿Cómo empezó este acoso que están denunciando tú y tus compañeras? Lo que pasa es que primeramente el maestro se me acercó preguntándome si yo tenía tu amigo. Yo le quedé muy extraño y con la cabeza le dije que no y me dijo porque estaba muy bonita. Le encendió a eso y él en unos cursos la dirección lo mandó a pedir números de teléfono para hacer grupos. Desde el principio la dirección hizo mal en eso, entonces él sacó nuestros números de teléfono de ahí y a mí me mandó mensajes diciéndome que si yo no estaba interesada a salir con él. Pasó, mi papá vino, habló con el director, lo mandaron a hablar y lo único que hizo el director fue hacer que me pidiera una disculpa. Me pidió una disculpa, sí, claro, pero riéndose en frente de mi papá. ¿Qué clases te daba o te da él? Él es supervisor. ¿Es supervisor? Sí, él sigue ahí, o sea, esto ya viene de dos años atrás. ¿Se llama? Se llama Ricardo. Ricardo. Y no eres la única, hay muchas niñas. No, hay muchas, somos demasiadas. Y es el acoso así como nos mostraron que les dicen mi amor. Así es, o sea, te dice bebé, te dice chiquita, te dice contéstame, oye, por favor, hazme caso. ¿Cuánto tiempo estuvo así? A mí estuvo como dos meses hasta que vino mi papá y realmente le paró por un rato, pero después como que me volvió a ir a preguntar que si no tenía novio, o sea, así como es constante. ¿Sabes si tus compañeras también han actuado en contra de él? Sí, han venido. Tengo una compañera también que vino y su mamá habló con el director y también sucedió lo mismo. El director hizo que pidiera disculpas, pero de ahí no pasó. Ok, ahorita ustedes van a proceder, o sea, tienes el apoyo de tus papás para proceder de manera legal. Sí, mi papá, de hecho, incluso quiere hablarle a la sede. ¿Saben si hay algo, o sea, si se ha sobrepasado, aparte de, digamos, eso es como vulgarmente se le dice piropos, o sea, que ha tocado a alguna mujer o si saben de algún caso así? Sí, hasta donde sé si hay una niña, pero obviamente su nombre no lo sé. O sea, sí. ¿Tú también has sido víctima de esta persona? Gracias. 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 Gracias.